Amigos, una mujer y sus dos hijos resultaron con quemaduras luego de que se reportara una explosión con gas fluido a eso de las 8 y 36 de la noche de ayer en una residencia en la carretera 164, intersección con la calle 8811 del barrio Lomas García, del barrio Cuchillas de Naranjito. Según el informe de la policía, de manera preliminar, la mujer tenía 31 años y dos hijos menores de edad resultaron con quemaduras en diferentes partes de sus cuerpos luego de que explotara el tanque de gas en el hogar. Los perjudicados fueron transportados a un hospital en condición de cuidado. Personal de bomberos evalúa las causas de la explosión. Esto lamentablemente ocurrió anoche en el municipio de Naranjito, barrio Cuchillas. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de enser eléctrico. Estas estufas de gas licuado, gas propano o gas fluido, como usted le quiera llamar, son muy peligrosas. Se pueden reportar escapes de gas por algún lado, por alguna instalación y poner en peligro a la familia. Inclusive, en caso de una explosión como esta ocurrida en Naranjito, hay que, si usted llega a su casa y siente un olor distinto, no prenda fósforos, no prenda lighter, ni siquiera abra las ventanas. El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico dice que ni siquiera las ventanas se deben abrir cualquier chispa, cualquier situación puede ser volátil y puede ocasionar quemaduras, incendiarse la casa o cualquier tipo de desgracia como esta. Estos dos menores y esta señora de 31 años en Naranjito, lamentablemente, se encuentran recluidos con quemaduras de cuidado en hospitales del área norte. Lo dijo Junior Muñiz. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñatos Ramírez, Yauco, 856-2215. Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El Desvío Número 2, Carrera 116, Lajas, 827-8422. Gemelos Autopark, Tector 4 Calle, Yauco, 913-0000. C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C